Muy bien, nos encontramos en el Rotary Club Río Gallegos, en esta ocasión es un día histórico en donde tres de los principales clubes rotarios están acá y reunidos haciendo esta actividad que tiene que ver con la baja visión y la presentación de la profesora Perla Mayo, quien entre otras cosas es la creadora de la ley de los bastones verdes. Hoy vamos a estar dando unas charlas de concientización sobre lo que es la baja visión. Cuando hablamos de la baja visión no es, si me saco unas gafas, los lentes, no veo. Sino que la baja visión es a partir de que no hay nada que con un lente o una operación quirúrgica las personas, desde niños hasta adultos mayores, puedan ver. Que muchas veces se les dice, no hay más nada para hacer. Entonces, por eso tanto esta importancia de traer que sí, las buenas noticias que hay algo para hacer que son tratamientos de baja visión, que consisten en maximizar la visión que tienen las personas. Muchas veces nos encontramos con gente que ve muy, muy, muy poquitito y lo que yo he desarrollado son unos métodos en donde a través de un montón de sistemas de baja visión, que ahora después les voy a mostrar, amplificamos sus zonas de visión y eso permite que un niño que a lo mejor está en una escuela aprendiendo braille pueda estar escolarizado leyendo y escribiendo en tinta, porque como digo yo, el mundo no está en braille, pero si está en letras grandes, a eso sí, podemos adaptarnos. Bueno, esto es un sistema que se llama lupa electrónica, que lo que hace, en vez que las letras son sumamente pequeñas, yo lo apoyo y puedo amplificar hasta 25 veces el tamaño y cambiar los contrastes. Esto que hace que una persona que no está pudiendo leer pueda acceder nuevamente a la lectura. Además, se conecta a la televisión, sale y me hace de monitor de pantalla. Esto me permite trabajar muchísimo con los niños que vuelvan a estar escolarizados con la lectoescritura. Bien, profesora, nos hizo un pantallazo sobre todos los elementos que son necesarios para el desempeño, la vida normal de una persona con baja visión. Y ahora le vamos a preguntar, redes sociales, ¿dónde pueden comunicarse con usted? También porque seguramente va a generar muchas dudas y muchas inquietudes. Bien, nos buscan en las redes sociales por arroba bastonverde, en Instagram, Facebook y demás. Y nuestra web es www.perlamayo.org. Ahí está toda la información de nuestro centro, todos los cursos que dictamos de capacitación para profesionales, para familiares. Y damos lo que es muy importante, atención de evaluación y rehabilitación online. Yo en lo personal hace más de 10 años que lo vengo realizando, pero dicen, ¿y cómo hacemos una evaluación online? Bueno, la pandemia nos trajo la nueva tecnología y al perder el miedo para poder evaluar, darles las herramientas y los tratamientos para que todas las personas tengan su derecho a ver. Primera vez que hacemos los tres clubs juntos, primera vez. Ah, un día histórico también. Sí. Y agradecer a los sponsors también que nos han ayudado, ¿viste? Para poder lograr hacer esto y traer la profesora, ¿viste? Pagarle todo lo que se necesitaba pagar. Walter Díaz, estamos trabajando en conjunto, recién nos decía, en este caso, Juana, que es primera vez un día histórico para la ciudad y para los clubes. Así es, bueno, tanto el Club de Leones como los dos Rotaries aquí en la ciudad, somos ONG de servicios, trabajamos siempre para la comunidad. Y en esta oportunidad, a nivel internacional, se ha solicitado que Rotary y el Club de Leones hagan algún tipo de actividad para la comunidad. Así que, bueno, nos pareció esta oportunidad muy favorable. Además, que el 26 de septiembre se conmemora a nivel nacional el Día de los Bastones Verdes. Justamente este mes poder hacer esta actividad con la profesora Perlamazzo. En todo el mundo, en estos momentos, en algún lugar, están realizándose diferentes actividades. Tanto Rotary, Leones, como hubo otras ONG que estén también en la comunidad y quieran brindar un servicio y se dediquen al servicio solidario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!